Y bueno mis amigas que les cuento con la historia de ese bote, es importante la historia de ese bote, déjenme platicarles la historia de ese bote. Bueno la verdad y la realidad es que yo ya tenía muchas ganas de un bote como ese, es grande, tiene buena capacidad, es grueso, tiene llantitas, tiene jaladera y como vivimos en una cerradita en una privadita donde un señor nos vendió un terreno a cada persona que compró aquí, son 8 de un lado y 8 de otro, son 16 casitas en esta privada y pues todos tenemos que dejar o sacar nuestra basura a la avenida. Pero la cuestión aquí mis queridas amigas es que ese bote aunque, gracias a Dios les puedo decir, aunque estaba haciendo falta aquí en la casa pero no tanto que estaba haciendo falta porque gracias a Dios el bote que ahorita tenemos es de una capacidad mediana se puede decir, no es así como que bien grande como ese pero tampoco tan chiquito, justo es mediano, justo es mediano ese bote que tenemos y ese pues no dejamos que se nos junte la basura pues para que podamos llevarlo y sacarlo bien. A veces lo saco yo, si alguna de mis hijas me ayuda sacarlo y así, total que así, ¿no? Bueno, entonces ese bote como, como, aunque yo tenía ganas de un bote de esos, bueno, ese bote mis queridas amigas, ese bote no es para aquí, no va a ser para nosotras, no es para aquí, para la casa. Porque quiero contarles esta parte de este video muy importante y muy especial porque, de hecho no iba a contar esto, no sé por qué lo voy a contar, pero lo voy a contar. Este, 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 está destinado para una, una personita que vive al lado de nosotros, ¿verdad? Obviamente es nuestra vecina, esa vecina, mis queridas amigas, déjenme decirles que es, aquí anda güero, eh, aquí anda güero, miren, déjenme. Está de cariñoso Me quiere dar cariño y quiere que Lo acarice y lo acarice ¿Verdad? Bueno ¿Tienes ganas de las caricias? ¿Tienes ganas de cariñitos? ¿Eh? ¿Eh? Dale cariñoso Estoy platicando pequeño Déjame platicar Déjame platicar Espérame todavía no es la hora Del juego déjame platicar Espérame 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 güero Y ese güero quiere estar en la hora de la acariciada Quiere que lo acaricie Entonces ya les decía De mi vecinita, esa vecinita De nosotros Está aquí, ahora sí que saliendo A nuestra izquierda Y esa vecinita de nosotros es Una de las personas Con las cuales tuvimos Una de las principales De las principales y primeras Que tuvimos problemas cuando vivimos Aquí Pero de verdad yo les digo Mis queridas amigas Amigas y hermanos Hermanos y hermanas en Cristo Que me ven Cuando la presencia De Dios Está en la vida De una persona Y cuando la presencia De Dios llega A un territorio A un lugar Es muy diferente Yo sé que En la etapa primera Que vivimos aquí En nuestra casita Fue también muy diferente Pero es que Nosotros teníamos Que pasar esas Ahora entendemos Mi esposo Mis hijas Y yo Principalmente Todos De que teníamos Que pasar luchas Y pruebas Porque estábamos Compartiendo el evangelio La palabra del Señor Y teníamos que pasar Muchas guerras Tribulaciones Muchas circunstancias Difíciles Entonces cuando Acabamos de llegar Entonces ustedes saben En unos videos Les he contado Toda la historia Nos tuvimos que ir El Señor Movió todo O sea de una manera Increíble Y fue así Ya que Dios Era diciéndonos Tienen que irse Y decíamos Nuestro Señor Pero es nuestra casa Sí Pero tienen que irse Es una etapa De su vida Es una prueba Es lo que yo voy a usar Es todo eso Y tienen que Moverse de aquí Entonces Eso está en otros videos Que les he contado Pero aquí la historia Es que Así como fue Una etapa Muy difícil Y de guerra Y de tremenda Prueba De tribulación Muy muy fuerte En aquel momento Ahora mis queridas amigas Que volvimos Y regresamos Solamente una persona Se me quiso como Logo logo Levantar y oponer Pero para la gloria De mi Señor Y el respaldo De mi Dios Me ayudó Dios Y le dije unas palabras ¿No? De las cuales Pues La gloria sea Al Todopoderoso Y a mi Padre Celestial Y Y le agradezco a Dios Me dio la bendición No güero No 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 güero No Me dio la bendición Me dio la bendición De la victoria Mis amigas Ese 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 regreso Ese retorno De cuando ahora Que hace Aproximadamente Tres meses Que regresamos A nuestra casita Y ese señor Y ese señor Logo logo Se me quería oponer Y ahora Me doy cuenta O sea Todo Todo fue cayendo Por su propio peso ¿No? Como logo dicen Las cosas Caen por su propio peso Y yo Un Un Cierto momento Varios meses Antes de retornar Para acá Que ya sabíamos Que íbamos a regresar Tenía en mi mente Y en mi conciencia Pensando Todo lo que había pasado En aquel tiempo En aquel momento Y pensaba Y yo decía Porque yo misma En aquel momento Todos eran De alguna manera Estaban todos Contra todos Pero esos todos Contra todos Se organizaban Para estar En contra nuestra En contra Especialmente Y específicamente De esta familia Porque era Una lucha espiritual Era una guerra espiritual ¿No? Total que Ese señor Yo Desde entonces Desde aquel momento En que estábamos Yo lo Lo miraba Y meditaba Y pensaba Yo decía Yo pensaba En ese momento Era de ese señor Ese hombre Está en contra Del bien O del mal Ese está Con los buenos O con los malos Era una cosa Así que no No identificaba Yo como que Él estaba detrás De todos Para moverlos Para hacerlos Este Entre ellos Pelear Para hacerlos Entre ellos Como Estar Este Pues sí Estar mal Y que hubiera guerra Pero él así Como que Detrás de las cortinas Se puede decir así Pero moviendo Los hilos De todos ¿No? Y ya todos Esos Hacia nosotros Estaban Total que Yo En ese tiempo Yo decía Señor Este señor Yo no identifico Del lado De quien está De estos O de eso Yo decía No sé No sé De quien está Pero este Total que Ahora que Regrese Todo Todo lo demás Mis Amigas Y hermanos En Cristo Estaba tranquilo Todo estaba Tranquilo Dentro de lo que Cabe Todo pacífico Todo en un orden Dentro de aquí De la callecita De la privadita Solamente ese señor Luego luego Fue alborotoso Y quiso ponérseme Así de que De que De que si Nosotros seríamos Cochera Que Me daba a entender Que nunca dejar el carro Para nada Fuera Que porque si Nosotros teníamos Cochera No tenía por qué Dejar el carro Fuera para nada Total que de ahí Ese fue su punto O su asunto Que él me empezó A reclamar Y yo pues Le dije ¿Sabes qué señor? Yo usted Este Yo no le voy a hacer Este caso Yo usted Este Yo usted Si va a ser Para cuestión de pelea Yo lo voy a ignorar Señor ¿Sí? Yo le dije Déjeme en paz Déjeme en paz Y ya entonces Él se quedó Se quedó así Se quedó Muy sorprendido Porque tal vez Muy probablemente No sé No sé No sé Solamente Dios sabe Todas las cosas Pero muy probablemente Fue porque Nunca pensó Que le contestara así O no esperaba Que le contestara yo Esa contestación Yo no sé Pero La gloria Es serio Por lo que haya sido Gloria A mi A mi Padre Celestial Porque Él Me ayudó Y a partir de ese momento De ese día Que fue casi Enseguida De que llegamos Luego Luego La semana O las dos semanas Algo así No recuerdo muy bien Pero luego Luego de que yo le dije Esas palabras A partir de ese momento Yo salgo Entro Y gracias a Dios Tranquilamente Y todo Y Él así como que De repente Sale así A querer asomarse A querer que lo vea A querer que Voltea y todo Y no No hago caso yo Y para la gloria De Dios Después de los Casi tres meses Que tenemos Pues ha estado Las cosas Gracias a Dios En paz Pacífica Si ese hombre Ya No 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 Me ha dado Gracias No nos ha dado Gracias a Dios Problema Les digo Se le ve Luego Luego la intención Que quiere Que Está todo el tiempo Queriendo que lo volteemos A ver O que Avienta agua O que Barre Sacude Y abrimos Y ahí va Rápido Él Y todo eso Pero Bien Con todo lo que Hemos pasado Anteriormente Sabemos Como el enemigo Hace y obra Y ya decimos No Ignoramos No hacemos caso Y dice la palabra De Dios Por lo tanto Trata De estar bien Con todos los demás O sea Si tú puedes De tu parte De mi parte El que estemos bien Con la mayoría De las personas Que nos rodean Con la mayoría De la gente Con la que convivimos Y vivimos Pues que mejor No Eso es lo que dice El Señor Pero si En algún Dado caso Las personas Se rehúsan O se resisten A estar bien Con Pues ya Uno nada más No te queda más Que pues hacerte Un ladito Verde esquivar Y pues Señor Guárdanos Cúbranos Y ya De más ¿Verdad? Y bueno Ese es respecto A los que Gracias a Dios No han dado problema Y todo lo demás Está más relajado Más pacífico Y más tranquilo Pero les decía Yo de mi vecina Que era la que Una con la de las Que tuvimos Muchos más problemas ¿Verdad? Su mamá de ella La movía mucho A atacarnos También su mamá de ella Y pues ella ya Ella ya murió Y se falleció Y una de sus hermanas Que era me parece Más chica que ella No sé De qué habrá muerto Entonces Cuando fue lo del virus No sé si murió de eso Pero total que no está Entonces Su esposo Se enfermó Mujo de los riñones Y él se fue De la casa Y de ese vez en cuando Viene a verlos Y a sus hijos Están más grandecitos Y ella está aquí Total que Mis amigas Desde hace 10 años Que nosotros nos vimos Ella tiene un bote De basura Gigantesco Al ladito De la puerta De su casa Pero da la casualidad Que lo pone Del lado De nuestro portón Entonces Ese bote de basura Está enorme De esos Pambos que tú usas De esos de plástico Gruesos para guardar agua Pues uno de esos Un bote de color negro Ay Ay mi amor Te ando tirando Perdóname Pero es que no te quitas Aquí sigue Y sin querer Sacudí mi pantalón Y lo andaba aventando Por allá Perdón Ay perdón Perdón que ese güero Nos corta la inspiración ¿Verdad? Total que Les decía Ella tenía su bote gigantesco Desde hace 10 años Y ahora que regresamos ¿Qué creen? ¿Qué creen? Pues sí Sí mis queridas amigas El bote sigue ahí El bote de basura Sigue ahí Total que Miren Cuando llegamos aquí Hace 3 meses Hora de la segunda vez No güero De la segunda vuelta De regreso Hace como 3 meses Yo me dije Voy a preguntar bien Pues A los señores de la basura ¿Verdad? ¿Cómo está? Porque la primera vez Que vivimos aquí Hace 10 años Y yo me acuerdo que Si una cosa decía Esa señora Perfectamente Yo lo tengo aquí Y si una cosa decía Ella No bajaba De estas palabras Es decir No, no Es que aquí Ni pasa la basura No, es que aquí Ni pasa la basura No, aquí nunca pasa la basura Siempre decía así Ella Entonces pues yo El tiempo que viví Pues obviamente Tuve que estarme Fijando ¿Verdad? Y escuchando Y pues Si, si tardaba A veces si realmente Si tardaba Pero No es que nunca pasara ¿No? Entonces Ella yo me acuerdo Que decía así mucho Total que La hora que regresamos Yo dije Ay Si Tomando como experiencia ¿Verdad? Todo lo vivido Todo lo que a veces A uno le pasa Yo dije Ay Ahora si yo me voy a informar Bien con los señores De la basura Y les voy a preguntar Bien a los del camión Y todo Que no vaya a pasar Que esa situación No sea una causa De problema ¿Verdad? En nuestras vidas Aquí Mía, de mi familia De nosotros Y que para que estemos Tranquilos por esa parte Entonces total que Más o menos Este Mi cuñada Que se vino Primero Bueno que estaba Nosotros venimos primero Pero nos fuimos Ya después ella vino A vivir a su casita Y entonces Le preguntamos Me preguntó Más o menos Que días pasaba Ya más o menos Me dijo Y entonces cuando el camión Pasó Yo le dije A los del camión Les dije Oiga señor Este Quería preguntarle ¿Me puede decir Por favor bien Los días que pasan La basura? ¿Me puede decir Por favor bien Cuando pasa la basura? Y ya Cuando vienen ustedes Pues cuando pasa el camión De la basura Y díganme por favor Este Los días Y más o menos Los horarios Y ella me dijo Ah sí señora Dice mire Los lunes Los miércoles Y los viernes Esos días son Los que pasamos Y ya le digo Ok Pero a veces Pasan tarde De verdad Porque yo Otra vez No los escuché Y los estuve Esperando No pasaron Ya era como Ese día Era las 7 Le digo Y apenas Oyeron Que pasaron Ustedes Y ya no saqué Mi basura Porque pues ya Era las 7 De la noche Y ya me dijo Ay dice Es que ese día Se nos descompuso El camión Y entonces Mandaron a otros A otro camión A otros camioneros De la basura Y ese día Se descompuso Nuestro camión Entonces por eso Sí por eso Pasó esa vez Así Por eso Entonces Pero por lo regular No pasa Dije ok señor Entonces para estar Al pendiente Porque es que a veces Este Se llega a regar La basura Y pues no quiero Que me pase Eso Y me dijo Pues sí Dijo está bien Los lunes Miércoles Y les digo Voy a estar atenta Entonces a fijarme Ya lo que hacemos Mis amigas Para Para no tener Ese tipo de situaciones Lo que hacemos es Los días que ellos Dijeron Yo les dije A mis hijas Pues nosotros Vamos a sacar La basura El día que el señor Del camión Me dijo Nos dijo Que va a pasar Y vamos a embolsar Bien todo Y en nuestro botecito Y lo vamos a sacar Allá afuera En la avenida Y les vuelvo a mencionar Porque estamos en la privada Entonces nos sacamos Al ¿Cómo se llama? Sí a la avenida Y ya les digo A veces lo saco yo A veces lo saco a mi hija Y cuando le digo a mi hija Ponlo ahí hija En la avenida Ponlo pegadito A la banqueta Y ya A veces Los camioneros Los camioneros De la basura Pasan Y pues pasan A la carrera Y agarran Y arrebatan Rápido el bote Y tiran Todo 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 Y si nosotros Estamos hasta acá Y no la sacamos Temprano con tiempo Pues ellos se van Y no se llevan Nuestra basura Entonces tenemos que Tomar nuestras precauciones Pero tomando nuestras Precauciones No nos Gracias a Dios No nos pasa eso Entonces a veces dicen No la saquen a la avenida Los que viven Los que viven allá En la avenida Dicen que nosotros Los de la privada No saquemos la basura allá Que porque luego Los perros la desgarran Y no se que Y con justo O sea Yo me pongo en su lugar Y con justa razón Digo No si es cierto O sea Si yo estuviera allá Diría lo mismo Si No me arrimes tu basura Para acá Porque los perros La desgarran Y entonces Toda va a estar regada ahí Y lógico ¿No? ¿Verdad? Si Claro que si Me pongo en su lugar Pero Tomando las precauciones Necesarias Les digo Yo les digo a mis hijas Y ya mi esposo También sabe Y yo Lo amarramos bien en bolsas Lo ponemos en el bote Y ya sacándolo en la avenida Los perros no se arriman Y no se acercan Tanto a Así Aunque quieran ¿Verdad? Si está bien embolsada Y en el bote Pues les cuesta más trabajo ¿Sí? Total que nosotros Así hacemos Y entonces Mi vecinita Esta de al lado Con la que Tuvimos muchos Muchos Ella Exactamente Mis queridas amigas Ella fue la que le dijo Que mi esposo Le dijo Que porque ella Me Pues si me Me insultaba O me decía cosas O trataba de De molestarme O una vez Intentó Les digo Intentó golpearme Porque así estaba Estaba con sus mangas Así Tenía un palo Y decía que pues Me iba a golpear Me iba a golpear Me insultaba Me decía muchas cosas Muy 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 fuertes Me Me decía muchas cosas Feas Pues En aquel momento Gracias a Dios Ya de eso Ya pasó mucho tiempo Bendito sea el Todopoderoso Y ahora que regresamos Mis amigas Vuelvo y reitero Gracias a Dios El lugar está Muy tranquilo El lugar está En paz Y yo digo Eres tú Dios Eres tú Son a veces Lo que se tiene Que cumplir Todos los momentos Las etapas Los tiempos Los propósitos Tuyos Los planes Todo Y pues bueno Tiene una Que pasar A veces Esos ciertos Situaciones O momentos O etapas ¿Verdad? Y bueno Ni modo Así son los planes Del señor A veces Entonces ahora que estamos Sé nada más El detalle Que sigue estando En su bote Y pues ella Se metió a trabajar Ella no No trabajaba Y más como Sus niños Estaban chiquitos No trabajaba Pero ahorita Sus niños Ya están grandes El esposo Que se enfermó Y no sé Si se divorciaron O nada más Se dejaron Pero él No está aquí Solamente A veces Lo vemos que viene De vez en cuando Total que ella Ya se Se movió A un trabajo Y Sus hijos Como ya están grandes Son tres Son dos varones Y una niña Uno del varón mayor Se va a trabajar también La niña Pues tiene Yo creo que es como Una de las Un año más A lo mejor Más grande Una de las De mis hijas Más chicas Que se me hace Que esa niña Tiene como 18 años Se me hace Yo pienso Mi hija tiene como Mi hija tiene 17 Y se me hace Que esa muchachita Tiene como 18 Y me dijo Me comentó Que se acababa De meter a trabajar Y el más chico Está ahí Medianito Pues Creo que tiene No sé si tendrá 16 años Pero no va A trabajar Ni en la escuela Este No va No va a trabajar Ni en la escuela Total que yo Me tuve que acercar Me tuve que acercar Porque Ahora que regresamos Estamos aquí Este tiempo Que les digo Que aproximadamente Son hace 3 meses Que regresamos Y este tiempo Que tenemos aquí Estas semanas Este El bote Basura de dos semanas La tercera semana La cuarta La quinta La sexta De verdad De verdad De verdad Dios sabe que no viene Y entonces De tanta basura Otra gracias a Dios Está calmado Un poquito Está calmado El clima En cuestión De Del calor Porque cuando es calor Está ahí fuerte el calor Entonces hay más mosca Hay más mosca Hay más mosca Hay mucha mosca Y esas moscas Hacen sus suciedades Es fuerte Lo que estoy contando Yo sé Pero bueno Es la verdad Ahí así pasa La vida Y la naturaleza Como está Entonces Se empiezan a ser Un montón de gosanos El problema Es de que De tanta basura Que se junta Está el calor Apenas empezó a ser Más fresco Unas semanas Bueno ahorita Ya tiene un poco Más de semanas De fresco Pero todavía Cuando llegamos Todavía estaban Unas semanas El calor fuerte Las moscas Entonces Se producen gosanos Entonces ¿Qué creen? ¿Qué creen mis amigas? Pues que yo empecé A mirar en la esquina De mi portón Del lado Donde ya tiene Su bote gigante A la basura Yo empecé a mirar Este Gusanos En el piso Y yo dije ¿Qué es esto? Dije ¿Qué es esto? Y luego La paré en moscas Y yo empecé A echar vinagre Con lavanda En un estraizador Y pues Se quitaban las moscas Los gusanos Pues tenía que barrerlos Y le ponía De todo un poco Le ponía cloro Le ponía vinagre Le ponía Y yo veía Que no tenía reacción De eliminarse Y lo único Que tuve La solución La única solución Que tuvimos Es que andaba Por ahí Le dije Hija mira Y le digo ¿Qué vamos a hacer? Ya le eché de todo ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos juntamos Con la escoba Lo que hicimos fue Le dije Mira sabes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aventarles Alcohol Fue lo que se me ocurrió Les pusimos alcohol Le apretamos un cerito Y entonces prendió Y es de la única forma Que nos pudimos deshacer De ellos Total que Mis amigas Para ya no hacerlo Tan largo Porque ya me extendí Este Esa fue una vez ¿Sí? ¿Ok? Una Pero pasó una segunda Y pasó una tercera Entonces yo le dije A mis esposos ¿Sabes qué amor? Que yo voy a tener De hablar con esta señora O tú decirle a su hijo Por favor Porque no No voy a estar Con esta situación De que yo barro De que yo lavo No vamos a estar así Le dije Vamos a estar lavando Barriendo Y otra vez Y otra vez Y entonces Yo no entendía ¿Por qué se hacía eso ahí? Yo le digo a mis esposos Es que no entiendo ¿Por qué? Yo no tengo aquí basura Todo tiempo Diario le estoy lavando Yo no entiendo ¿Por qué? Yo no entiendo No entiendo por qué Y a mi esposo Llegó a la conclusión Y exactamente Así fue Así fue Llegó a la conclusión Y dijo ¿Sabes qué norma? Que esos gusanos Y esas moscas No van a ser de aquí No son de aquí Y no No es Sí Por causa tuya Que no laves bien Y nada Eso va a ser En el bote De esta persona Y se están metiendo Por debajo del botón En la esquina Y por eso Precisamente Es por eso Que está pasando Eso yo ¿Me entienden? Y yo Ay no puedo ser Y ya Entonces mis amigos Pues mi esposo Fue y le dijo Yo le dije A mi esposo Diría al muchachito Le digo que Pues que sí Por favor Nos puede hacer el favor De que lo vas a mover Un poquito Lo vas a recorrer O que por qué No tira la basura Por qué no la tira Por qué Se están haciendo gusanos Y se nos vienen Y ya mi esposo Un día que andaba por ahí El muchachito Le dijo en el día Y él dijo Nada más Dijo Sí Dijo Yo le voy a decir A mi mamá Cuando llegue del trabajo Yo le voy a decir Y pues así Así se quedó ¿No? De que le iba a decir Y ya entonces Este Pasaron los días Pasaron otro día Pasó otro día Pasó otro día Y ya pues Este No pasaba nada No nada más Lo que hicieron Fue ponerme una bolsa De plástico encima Y A veces una madera Una tabla A veces estaba la tabla A veces no Pero sí un plástico De Un plástico Un plástico encima De la boca Del El tremendo tambote Y este Ya pues así Yo Como cuando yo lavaba Yo ya veía Que con ese plástico Que le habían puesto Se habían Pues algo Calmado Controlado Pero yo Le dije a mi esposo Yo voy a tener que Decirle a esta Esta persona Le dije a esta señora Ya un día Mis amigas Este Obviamente Días para atrás Estuve poniendo En las manos de Dios En oración Cada vez que yo me postraba Yo me hinjaba Ya saben que Las victorias Que Dios da Pues tiene que ser Por medio de mucha oración Y de rodillas ¿Verdad? Entonces Los días para atrás Yo había estado Pidiéndole a Dios Poniendo en manos del Señor Esta situación Le digo Padre tú sabes Que esta situación No me gusta No me agrada Padre eso Está feo Eso está feo Y no quiero eso Entonces Ayúdame En tus manos Pongo esta situación Tome el control Y Que sea para bien Señor Que no sea motivo De De mal De un pleito De pelea Señor Por favor Señor Dame La victoria en esto Ayúdame Por favor Padre Y un día Mis amigas Que veníamos Llegando Este De afuera No sé No me acuerdo Si era Veníamos Del tiempo De oración O O de un mandado No me acuerdo Y ya me acerqué Le dije a mi esposo Porque habíamos pensado Los días para atrás Como le decimos Y le decía al Señor Que nos diera sabiduría Que su santo espíritu Nos guiara Nos guiara Entonces Yo dije ¿Cómo le decimos? Yo decía Yo Para mí misma Y le preguntaba a Dios ¿Cómo le decimos? Y le decía a mi esposo ¿Cómo le diremos? Y ya un día en la tarde De parte de Dios Así Tal cual Como Como pensé Sé que venía Sé que era la voz de Dios Sé que Dios Me estaba dando Indicación de cómo fuera Entonces le dije a mi esposo Le platiqué Le dije ¿Sabes qué amor? Que le vamos a decir A esta mujer Así, así, así Y a mi esposo Me escuchó Y me dijo Dijo Pues no está mal Dijo ¿Está bien? Dijo Se me hace buena idea Y le dije Pues es de parte de Dios Le dije No es de mí Es el Espíritu Santo De Dios Porque así es el Espíritu Santo De Dios Así se mueve en amor En paciencia En amabilidad Le dije Entonces mira Mejor vamos a ser así Y ya un día Mis amigas Este Que Que íbamos llegando Punto número uno Oración Y rodillas Dobladas Luego le Escuché la voz del Señor Le platiqué a mi esposo Íbamos llegando Pasaron días Íbamos llegando un día Y entonces Le dije a mi esposo Llegamos Entramos Abrimos el portón Metimos el coche Y ya salimos Y le dije A la señora Le toqué Y le dije Hola Hola Le dije su nombre ¿No? Hola Hola neta de tal ¿Cómo estás? Y ya dice Bien Bien Y le digo Vienes llegando ¿Verdad? Y me dice Si vengo llegando Le digo Oye Le digo Yo quería ver Cómo te podemos ayudar Dice ¿De qué? Ok Y ya le digo Pues de lo de tu basura Ah Y le digo Mira No te preocupes Nosotros te podemos ayudar Si tú tienes problemas Para sacarla No estás Cuando viene la basura Nosotros te ayudamos A sacar tu basura No te preocupes Este ¿Cómo te podemos ayudar? Y ya Pues en cuando yo le dije eso Ella Bajo la guardia Ella Pues Ya se imaginarán Cómo se puso ¿No? Cambio su actitud Y le digo Es que fíjate Que también vemos Que tu hijo está aquí Y no saca la basura ¿Por qué no saca la basura? Y ella dice No Es que mi hijo está enfermo ¿Y qué tiene? Dice Le detectaron déficit de tensión Y yo Wow Ok Ok Le digo Te entiendo Te entiendo Y si pues yo me estoy yendo a trabajar Mi hijo el grande se va a trabajar Y mi hija Mi niña Se acaba de Meter a trabajar Acaba de empezar a ir a trabajar Y Ok Ok Te entiendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Le digo pues con más razón Le digo Mira no te preocupes Le digo yo Yo es más hasta te quería proponer Te quería proponer Yo le dije a mi esposo Le comenté a mi esposo De que te propusiéramos ¿Qué te parece? Si ese bote que tienes ahí Junto con toda la basura que tiene Tú lo tiras Tíralo Le digo Tíralo con todo y bote Le dije ¿Qué te parece? Le digo Que te regalamos un bote De esos grandes Grandes Pero con tapa Y con rueditas Le dije ¿Qué te parece? Si tú cuando no estés Nosotros Te jalamos el bote Lo arrastramos Te jalamos tu basura No te preocupes Nada más si Pues te encargaría Que lo dejes bien Embolsado En bolsitas Y dice De hecho mi hijo Trabaja en la central de abastos Yo ya le había dicho Hijo Pues si no sabes Que vamos echando la basura En bolsas Y la amarramos bien Y pues así Para que no haya problema Hijo Y entonces Me dijo eso Y yo le dije Ah super bien Está excelente Está excelente De verdad En bolsas No batallas No bueno No te da problemas Para que no se hagan animales Si Dice pues si Ya esté pensado Dije No pues es que es basura Huele feo Y está ahí Y pues para que no tengamos problemas Y le digo Yo así Por ende Yo decía Dios En ese momento Era decir Dios Gracias Dios Dice Dios Tócala 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 En su corazón Que sea Razonable Señor Y Dice que el Señor Estaba ahí conmigo Y mis amigos Y entonces Ya yo le dije Este Te vamos a Nosotros de nuestra parte Este Te vamos a Proporcionar un bote Y que tal que lo pones aquí Mira ya está así Con chantitas Con tapa Y pues no va a ser Lo mismo Y para que Quito un lugarcito afuera No se te mire feo Para que No, no, no No se te vea No se te mire feo No te dé un aspecto Pues feo ¿Verdad? Dijo ¿Qué te parece? Dijo Ah Dijo Sí Dijo Sí Dijo Está bien Dice De hecho Ahí dice Porque tiene una jardinera Que nada más le sirve Para echar También cochinero y medio Tienen ahí como frascos De plástico No sé qué Dice También esa jardinera Ahí el papá de mis hijos Les temió Dijo Pero ya les dije Que la vamos a quitar Y que la vamos a enjarrar bien Le vamos a acomodar Y le dije Ay Luego le digo Súper excelente Le digo Se te va a ver bien bonita Tu fachada Se te va a ver bien bonita Vas a ver Y no De verdad Para que se te vea bonito Y ya si tienes ese botón Pues va a dar otro aspecto Y de verdad No te preocupes Si tú no puedes O tu niño Por el problema que tiene Nosotros cuando pase Te la jadamos Y dices Sí Pero sí pasa Y todavía me dice Pero sí pasa Le digo Sí, sí pasa Sí pasa Le digo Fíjate que El lunes que nos dijeron Que van a pasar No está fallando Casi la basura No falla Y el miércoles También viene Cuando a veces Les ha llegado a fallar Que sí les ha llegado a fallar Es el viernes Pero yo como quiera Le dije Cada día Que van a venir Ellos Le digo A mis hijos Saca la basura Y allá viene Embolsada Y en el bote Y así no pasa ¿Qué hacemos? La recogemos Y la traemos para adentro Y la tapamos bien Y ya hasta que pasa Otro día Si es el viernes Y como gracias a Dios El lunes no falla Pues ya lo del viernes En caso de que Por alguna cosa No hayan Ese día venido Se quedaría bien tapado El bote Lo regresamos De allá afuera Se tapa bien Y ya pues Lo que ocupemos Echarse hecha Y ya el lunes Con el favor de Dios Ya nada más pasan Horas y tiempo Obviamente Lo que es sábado y domingo Y el lunes Primero Dios Se saca y se lleva Le digo Pero así está Le digo de verdad Este Clarita de tal No fallan esos días Y no te preocupes Si tú puedes jalarla Y sacarle O tu hijo La puedes sacar Y llevar Está bien Y si no Nosotros te ayudamos De verdad Nosotros te apoyamos En esa parte Porque pues mira Si vistes De lo de los gusanos Que mi esposo Le dijo a tu hijo Y eso Digo no Dice sí Sí sé que no sé qué Pero de una actitud Muy muy diferente Mis amigas Y esa es la historia Y esa es la historia Del bote Por eso les decía Ese bote Tiene una historia Muy importante Y así Nuestro Dios Bendito celestial Gracias a Dios Nos ha dado Por esa parte La victoria Mis queridas amigas Y creo que No quería quedarme Con esto Este Es un sentimiento Muy grande Es una bendición De Dios Y yo quería Contarles esto Y ya Dios dispondrá Le digo a mis hijas Ese bote Al parecer Era nuestro Y era para nosotros Pero Dios Tenía destinado A otra cosa Y no importa No importa Si es para bien Y es para estar en paz Para vivir en paz La gloria sea Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo De nuestro Dios Padre Y pues aquí están Mis amigas Al ratito Por el favor del Señor Voy a entregar el botecito Y gracias a Dios Por todas las cosas Y bueno mis amigas Pues hasta aquí Vamos a dejar este video Yo les agradezco Muchísimo Muchísimo Todo 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 Yo les he contado Cómo y por qué Llegué a este canal Con un momento Muy 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 De muchas circunstancias En mi vida Que estaba pasando De muchas cosas Muchas cosas Este Que yo ya estaba así Y era como una salida Y Que bien me vino acá Gracias a Dios Y Y pues este No pensaba No pensaba Que iba A seguir O sea yo creí que Cuando entré Aquí en YouTube Yo creí que iba a hacer No sé Por unos meses La verdad Pero pues no sé Aquí he seguido Aquí ando Y pues les agradezco Todo Todo El que me Ustedes me Me Sigan viendo Mis videos El que me sigan Dando un like También El que sigan Este Compartiendo mis videos Eso ayuda mucho A que Este canal Pueda permanecer Y pueda también crecer Ya falta poquito Y nos estaremos viendo Y nos estaremos viendo En un siguiente En un próximo videito Dios les bendiga Bendiciones Bye 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 ¡Sigan!